Eso ya es tradicional, ahí está, vamos a ver la vista, vean nada más ¡Qué vista tenemos, señoras y señores! ¡Oh my God! ¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Regresamos, obviamente, a esta ciudad tan bonita que se llama Puerto Vallarta y pues el día de hoy venimos a este hotel que se llama Crystal Grand Vallarta. Antes Hilton Vallarta, antes Crystal Altitude Vallarta, antes no sé qué más, pero ya le cambiaron el nombre y ahora se llama Crystal Grand. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir toda la verdad, todo lo que ustedes tienen que saber, 100% real, 100% confiable, si quieren venir a este hotel. Todo lo que les incluye, lo que no les incluye, cuánto cuesta este hotel, toda la información la van a encontrar aquí. Así es de que no se diga más y ¡Vénganse! Chavos, este es un hotel cuatro estrellas que está muy bien ubicado, de hecho está muy cerquita aquí de la Terminal Api, porque para los que no sepan, la Terminal Api es de donde salen las embarcaciones hacia Marietas y hacen otros tours, pero de ahí salen las embarcaciones. Entonces, si tienen pensado hacer algún tour o algo, desde aquí se pueden ir incluso caminando a la Api, así que está súper bien ubicado y es un hotel no muy grande, eso también está súper padre. Tiene solamente 416 habitaciones. Y pues algo muy importante, en el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde, que bueno, al final de cuentas nos dijeron que era entre 3 y 4. O sea, puede ser a las 3, puede ser 3 y media, puede ser a las 4, no se sabe, es cuestión de disponibilidad. Y el check-in es a las 11 de la mañana, con posibilidad de quedarse hasta las 11 y media, 12 máximo del día, sin tener que hacer como un pago extra. En el caso del check-in, si ustedes, como nosotros por ejemplo, que volamos súper temprano y que llegamos bien temprano aquí a la ciudad, si ustedes quieren pueden llegar y hacer su check-in y todo. Sin embargo, no les van a poner la pulsera hasta las 12 del día. Pero si ustedes quieren ya pasar, desayunar y todo, tiene un costo de 350 pesos por persona y los niños solo pagan la mitad. Para que tomen en cuenta eso, que no incluye el desayuno. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue ayer tomar un taxi de aquí, nos fuimos al malecón, comimos algo por ahí, aprovechamos y dimos una caminadita por ahí. Luego ya nos regresamos al hotel. Chavos, otro dato importante, también cuando llegan aquí, pues ya saben, les quieren ofrecer ahí como que los tiempos compartidos, todo ese show. Ya saben que nosotros no somos fans de eso, pero pues con que les digan, ¿saben qué? Pues no me interesa, yo no tengo tarjetas de crédito, no tengo nada. Ya se evitan de ese mal rato, pues, porque si hay mucha gente que dicen que les están insistiendo y luego que hasta les marcan a la habitación y así. Entonces, es una controversia, ¿verdad? Pero al menos nosotros no hemos visto a alguien que diga, yo sí estoy convencido de comprar un tiempo compartido, entonces aguas con eso. Y pues algo que notamos en este hotel es que ahorita en este hotel no se utilizan para nada tarjetas, para absolutamente nada, ni para abrir la habitación, ni para la cuestión de las toallas. Para abrir la habitación utilizamos la pulsera que trae ese como metalito ahí que es con el que abrimos la habitación y para las toallas únicamente llegar y pedirlas. No es necesario dejar tarjetas ni nada de eso. Pero pues si pierden ahí la tarjetita, más y nada menos, nada más y nada menos, más que menos, les va a costar 89 dólares. Y ya saben que no sé por qué esos precios siempre los ponen en dólares, pero ese es el costo que nos dan. Nosotros si nos dan los precios en dólares, pues siempre se los decimos aquí en dólares, si nos los dan en pesos, pues se los damos en pesos. Pero en el caso de este, mejor se pagan otra noche de hospedaje en lugar de pagar una tarjeta. Y pues también otro punto importante, por lo general aquí en los hoteles de Puerto Vallarta no cobran ese impuesto que cobran los de Cancún. Entonces, pues este tampoco fue la excepción, aquí no cobraron ningún impuesto de gobierno ni nada, que del sargazo, nada. Todo está 100% chido. En el dado caso de que el día de su salida, su vuelo, su transporte, por algún motivo, razón o circunstancia, ustedes quieran quedarse más tiempo aquí, pueden hacerlo con costo adicional, obviamente bajo disponibilidad. Me imagino que en temporada alta no va a ser tan posible, pero en temporada baja yo creo que sin problemas. Ustedes pueden quedarse hasta las 4 de la tarde por un costo de 50 dólares por persona, o hasta las 6 de la tarde por un costo de 70 dólares por persona. Para que, bueno, si se piensa quedar más tiempo, pues tengan en cuenta este gasto. Y pues ya saben, este hotel nosotros lo reservamos desde hace mucho tiempo de anticipación. Eso es lo chido, por ejemplo, ahorita hasta el 2025 ya casi casi, pero desde el año pasado hemos estado sacando promociones para el 2024 y esta fue una excepción. Nosotros agarramos este hotel con esa promoción. Ya saben, mándenos un mensajito aquí a nuestra agencia de viajes, Chavos Vlogs Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya han reservado con nosotros. Y pues ya venimos aquí aprovechando la promoción. Así es de que manden un mensajillo por ahí y aprovechenlo. Y sobre todo vayanlo pagando poco a poco, sin intereses y muy chido, muy comodito. Y pues ya saben, siempre pensando los hoteles en las cuestiones de los muchachos, adolescentes, jóvenes. Sí, porque luego pues sí hay opciones para los más pequeños, que luego es por los que uno más se preocupa. Pero pues también es bueno que tengan opciones para los adolescentes y también adultos, porque aquí también puede uno venir a divertirse. Que bueno, este lugar está abierto para todo público. O sea, menores de 13 años también pueden ingresar, pero menores de 13 años tienen que venir a fuerza acompañado de un adulto, que es quien se va a ser responsable de los juegos que aquí tienen. Como pueden ver, estamos en este lugar que se llama Adventure Friends, que es un lugar diseñado para toda la familia, pero en el que tienen juegos como el futbolito, el que no sabemos cómo se llama, pero que decía también que es el hockey de aire. El hockey sobre aire. Tiene billar, tiene videojuegos. Entonces en este lugar ustedes pueden venir, les prestan los juegos por media hora, el que ustedes quieran, ya sea algún videojuego o ya sea que el billar, lo que ustedes quieran, se los prestan por media hora, tienen que registrarse y anotan ahí la hora que inician y para que sepan la hora que deben determinar. Y pues ya después de eso, pues ya le dan oportunidad a alguien más para que pueda. Aquí adentro también hay snacks, hay como frutitas, agüitas, todo ese show. Entonces ustedes van, agarran una y pues vámonos recio ahí con las agüitas. Obviamente aquí no hay alcohol, pero pues eso está chido. Ahí hay baños también ahí adentro para que si andan ahí jugando y les agarra ahí el córrele que te alcanza, pues ahí está el baño. Este lugar funciona de 11 de la mañana a 11 de la noche, entonces tienen todo el día para poder echarse una visitadita a este lugar. Chavos, y pues para los que andan aquí en Vallarta y que no estén hospedados en este hotel, pero que quieran conocerlo y quieran venir a un day pass, este hotel sí cuenta con esa opción. Es un day pass de 9 de la mañana a 6 de la tarde que tiene un costo de 70 dólares y los menores pagan el 50%, es decir, la mitad. Los menores van desde los 6 hasta los 12 años, de 0 a 5 años no pagan. Sí, entonces por si quieren echarse una vuelta por acá, la verdad yo creo que mejor pagar una noche o algo así, porque pues casi casi está ahí como que peleándole a la noche. Entonces si mejor se pueden quedar aquí, pues también está mejor. Y pues ya saben, para los amantes de comer a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, a la hora que sea necesario, este hotel está incluido 24 horas y es 24 horas porque tiene room service y el room service es 24 horas. Así que a las 3 de la mañana si dicen, ay, como que tengo un poquito de hambre, pueden hablar por teléfono y a su habitación, les llevan lo que ustedes quieran, obviamente que esté dentro del menú. Pero hay un pero. Hay un pero. O sea, sí está incluido la parte del room service, sin embargo, tiene un costo por servicio de 150 pesos. Pidan lo que pidan, así pidan nomás un vaso de leche y un pastelito, les va a costar 150 pesos. Y si piden todo el menú, les va a costar 150 pesos. Entonces, para que piensen muy bien cuando vayan a pedir, pregúntenle a toda su familia, ¿no quieren seguro, 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 seguro? Para que de un jalón pidan todo, porque por cada llevada les van a cobrar 150 pesos. Nosotros ya lo probamos y pues déjenme decirles que el room service está normalón, no está bueno, ni está malo, está normalón. Entonces, pues tampoco es nada congelado. Ya saben que en algunos hoteles, pues sí son cosas congeladas, como los nuggets y eso. Pues nosotros ya lo pedimos y pues yo creo que esa es la calificación correcta. Normal. Chavos, y cuando uno llega aquí al hotel, ya que haces el check-in y todo, te entregan un volantito, un folletito con información del hotel, donde viene horarios de restaurantes, un mapa y todo eso. Y ahí mismo viene un código QR que si ustedes lo escanean, los dirige a la página donde van a encontrar también toda la información del hotel. Incluso ahí van a encontrar el menú del room service, ahí van a encontrar otra vez horarios, van a encontrar todas las instalaciones con las que cuenta el hotel. Sí, entonces para que no se pierdan, igual aquí se los vamos a dejar por si van a venir. Ya chequeen por ahí que todas las actividades cambien todos los días y pues que planeen, no sé, que le saquen el máximo jugo a este hotel. Y pues, ¿qué creen? Que pues aquí en este hotel no nos vamos a poder traer a la tripa, ni al Sambo, ni a Azuni, ni a Suki. Porque el hotel no es pet-friendly. Así que, pues, ni modo. Si piensan traerse a sus mascotas, este no es el hotel. Pero también otro dato súper importante, sobre todo para las personas que tienen algún familiar o que vienen con alguna persona que tiene movilidad reducida, que viene en silla de ruedas o algo. Es importante que tomen en cuenta que en este hotel no hay préstamo de silla de ruedas. Sí hay para poder trasladarlos de un lugar a otro. Sin embargo, ya si ustedes quieren una para poder utilizarla todo el tiempo durante su estadía, tiene que ser mediante una renta, obviamente con costo extra, que ya ustedes checan directamente ahí en recepción. Déjenme decirles también que en el hotel, pues, sí hay muchos accesos. Sí hay elevadores, sí hay rampitas, sí hay todo lo necesario para todos aquellos muchachos que traen carreolas o traen sillas de ruedas. Eso está muy bien. Chavos, y pues, como les dijimos, aquí en este hotel no hay tarjetas de toallas, pero pues aquí están. Los horarios son de las entregas de toallas. El sanitizado es de 12 a 4 y de 4 a 8 es la entrega. Para que ustedes tomen muy en cuenta eso, se registran aquí con su número de habitación. Y vámonos recio a pedir las toallas. Y pues para los muchachos fitness como yo, ahí están, ahí dice, ahí dice fitness. Como yo, este lugar cuenta con gimnasio. Aquí les voy a dejar el horario que está abierto. Ya es un gimnasio pequeñito, pero pues si ustedes están en esta onda fitness, pues la verdad sí les va a servir mucho. Está muy comodito, los aparatos no se ven tan viejitos como en otros hoteles. Entonces sí es 100% funcional. Y pues hay toallitas, hay agüitas y todo ese show. Entonces para que se vengan a hacer acá el gym, la rutina de todos los días, aún en las vacaciones. Chavos y pues habitación 741. Esta habitación se abre con la pulserita. Ya no dan aquí tarjetitas pura pulserita. Y vámonos recio a abrirle a la habitación. Chavos, desde que entramos, nos vemos la puerta un poquito viejita. Así como que se batalla un poquito para abrir. Y trae por ahí, no sé quién vino y trae hambre y le di una mordida aquí a la puerta. Pero bueno, funciona, que es lo importante. Y entrando luego a mano derecha, lo que van a encontrar. Increíblemente nunca nos había pasado que luego encontráramos la cafetera. Ahí viene con el Cafiver directamente desde Veracruz. Aquí con cafeinado y descafeinado seguramente porque no dice nada, nomás está así todo transparente. Capsulitas, ahí está. Y del lado izquierdo encontramos la caja fuerte para los valores. Aquí con un pedacito ahí que le faltó, pero pues de todos modos se puede agarrar de aquí. Ahí está, lista. Y pues arriba y abajo unos cajones para los muchachos que se vienen dos meses. Y pues aquí a un ladito encontramos el closet. Con una planchita del año 2001. Siguen las planchitas del año 2001. Los burritos y pues ahí este, un burrito desconchimplado, desconchimplado, quemado. Unos ganchitos ahí para la ropa y pues aquí no hay cobijas para los raros. Aquí no hay. Está muy grande el closetcito. Y pues del lado izquierdo encontramos el baño. Que pues ahí solamente encontramos jabón de manos shampoo, conditioner y body lotion. También ahí atrás unos cleanets y pues el espejito para la ropa, para las muchachas, para que se vean cerquita. Ahí está disponible. Y en normal. Un espejo acá super cute y todo ese show. Pero pues sí, la de esta está media gastadona. Pues ese está como salidón ahí. Pero pues sí se va el agua también. Ahí está, abajito, unas toallitas para la ropa y pues abajo no hay terror en la habitación, pero sí hay secadora. Y pues aquí de frente pueden encontrar un espejo de cuerpo completo donde pues se vende cuerpo completo. Como su nombre lo dice. La verdad está muy grande. Pues alcanzamos a ver los dos. Ahí está. De este lado está el baño, el trono y de este lado está la regadera. Pero pues también ahí se ve que está ahí como media desgastadona la puerta pero pues sirve. Sí, cierra. Y pues adentro nada más tiene ahí la regaderita, el espacio para sus shampoos y pues agua caliente y agua fría. Saliendo del baño encontramos la cosita esta para las maletas y la puerta al más allá. Estas puertas siempre sirven para intercomunicar dos habitaciones cuando vienen como en familia que quieren como habitación familiar pero a la vez separados pues esta es una opción pero pues en este caso la familia de un lado no la conocemos así que no vamos a abrir la puerta. Air Condition del año 2001 junto con un abanico que sí sirve ya lo probamos y sí sirve. Una pluma en forma de cuadro 3D y pues en esta ocasión tenemos dos camas matrimoniales pero son como matrimonial o queen. Sí, de este lado encontramos el teléfono del año 2001 junto con unas lamparitas ahí muy cute de bolas y pues obviamente frente a las camas tenemos la televisión que más o menos es como de 50 pulgadas ahí aproximadamente. Bueno, 40, 40 bueno, no es más. Y pues abajito encontramos el frigo bar que solamente tenía dos aguas, dos refrescos y dos cervezas una pacífico y una coronita. Este lo resultan diariamente pero si ustedes quieren que durante el día se lo resultan nuevamente tiene un costo de 150 pesos por rellenado o 25 pesos cada bebida. Y pues arribita encontramos una lamparita y a un ladito una mesita y una mesita una sillita y como para sentarse así como que me siento me paro ¿qué hago? en la esquina de la habitación así. Así. Y pues de este lado otra lamparita de bolas y aquí una cajonerita que también sirve para la ropa. Ahí está dos cajoncitos para los muchachos que se vienen otros tres meses. Y pues una de las cosas más importantes del mundo mundial la vista. Vean nada más qué vista tenemos. Siempre pasa algo aquí en las vistas eso ya es tradicional ahí está vamos a ver la vista vean nada más qué vista tenemos señoras y señores oh my god del día de hoy está un poquito nublado pero qué tiene qué lianque no lianque vámonos recio hola Johnson qué es esto por Dios mío qué es esto hace mucho que no decía eso chavos y pues esta es la vista que tenemos la vista general desde la entrada de la terracita de la terracita ahí luego al lado izquierdo tenemos la parte de las camas las lamparitas el teléfono de este lado de este lado derecho la otra lamparita la televisión una mesa súper gigante la otra puerta del más allá la parte de las maletas la parte izquierda donde se ve todo el baño y del lado derecho el closetcito y terminamos chavos la verdad sentimos en algunas cosas de la habitación que sí se siente un poquito como viejo como ya medio descuidadón pero en general la habitación pues está bien tiene lo suficiente y lo necesario para pasar unos días aquí tranquilos ya conforme pasen los días esperemos no tener ninguna situación con aquellas cositas que se ven como ya muy muy usadonas bueno de ahí en más si es una habitación muy amplia la verdad está como muy grande a comparación de algunas otras y aparte nuestra vista está muy bonita sí la verdad que sí eso se agradece mucho pero si nos preguntan pues sí la verdad sí así como media vieje zona yo la verdad no sabía que estaban tan viejitas lo que pasa es que este hotel antes era el Hilton y luego lo convirtieron en altitud pero resulta que no tiene las características para hacer altitud entonces lo cambiaron a gran relajo que han traído con este hotel pero ahorita es el Cristal Grand Puerto Vallarta chavos y pues obviamente el hotel cuenta con un kids club al ser un hotel familiar obviamente tenía que tener un área especial para niños como pueden ver aquí en mis espaldas se llama Camp Cristal y este funciona de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde noche dicen que en algunas ocasiones cierran a las 5 de la tarde pero que les van avisando a las huéspedes cuando esto suceda y pues ya saben en estos lugares todos los días tienen actividades diferentes por ejemplo Matías ya realizó con ellos que unas pulceras realizó unas pizzas hicieron por ahí que globoflexia entonces tienen diferentes actividades con los niños para que si ellos no quieren estar todo el tiempo en las albercas puedan estar un ratito también en este lugar aparte de las actividades también tienen videojuegos y destinan unas horas en específico para que los niños puedan jugar en eso este lugar está destinado para niños de 4 a 12 años si la verdad es un lugar muy chiquito pero pues de todos modos funciona o sea hay muchas actividades y pues pueden dejar aquí a los niños un ratito lo que ustedes van a hacer otras cosas y así vámonos recios chavos y pues ya saben un infaltable en todos los hoteles es la cuestión de los snacks porque cuando uno va a los hoteles es para olvidarse del estrés de la dieta de todo y sobre todo de la dieta entonces siempre es bueno tener un lugar donde se puede echar uno que la hamburguesita que el hot dog que la pizza ya saben que todos los lugares de snacks siempre tienen lo mismo o sea es como ya una regla general lo que debe tener un snack ya saben hamburguesas hot dogs pizzas nachos papas en algunos lugares les ponen que cevichitos y cosas así y pues aquí en este hotel podemos encontrar todo eso en este lugar de hecho está en las albercas y a un ladito está el snack este lugar está abierto de 12 del día a 6 de la tarde así que también les funciona para cuando cierran el desayuno y entre lo que abren el desayuno y la comida buffet pues pueden echarse un snack y también para la hora de la cena entre la comida y la cena el espacio que está cerrado los restaurantes también pueden venir y echarse otro snack aquí pueden comer las 24 horas del día exactamente entre comidas entre comidas y ahí pues de la engordadera son las mejores la verdad chavos y pues déjenme decirles que esta alberca es inusual está diferente la forma si está diferente de hecho son dos exactamente iguales está una atrás y una adelante pero algo que de verdad he de agradecer bastante es que por ejemplo ahorita el clima estamos en invierno obviamente estamos en enero es enero 2024 y pues el clima está un poquito fresquezón o sea si está el solecito durante el día pero por ejemplo ya está ahora que son como las 5 o 6 de la tarde empieza como a refrescar y las albercas la verdad están calientitas eso se agradece muchísimo y pues el día de ayer la vez yo estuve probando las albercas dice que están calientitas entonces ah si es cierto la prueba de fuego la que pocos conocen me ama a ti la que pocos conoces que el día de ayer estaba haciendo y dice vamos a hacer la prueba de fuego la prueba miren todos me voy a probar la prueba la prueba de fuego la prueba de fuego que muy pocos con ese entonces el patómetro ya está aquí ahí está listos y están calientitas la verdad eso está muy chido en toda la alberca está calientita aquí no lo van a sufrir por el frío ni por nada y pues ya saben como en todos los hoteles aparte de tener actividades para niños también hay actividades para los adultos que normalmente se llevan a cabo en la alberca principal ya saben no puede faltar que concursos hace ratito vi que estaban regalando se estaban haciendo un concurso y estaban regalando una botella de tequila que ya saben que luego son tequilas como dudosa marca pero bueno el chiste es como que pasar el rato y la diversión y todo ayer por ejemplo estaban haciendo un juego de que ponían un pedacito de una canción para que adivinaran de que película era estaba como divertido divertido el asunto entonces aquí por ejemplo a mis espaldas tenemos el tablero donde vienen todas las actividades tanto de la alberca principal como la de los niños la cuestión de los restaurantes porque el hotel no abre todos los días todos los restaurantes entonces aquí pueden checar que día está abierto y cual restaurante chavos y pues algo extraño vean en medio de todas las habitaciones en medio de este tumulto en medio de este hoyo está la cafetería estamos en el segundo piso aquí del hotel así como se me dice entre las habitaciones o sea forman así como un patio por así decirlo y aquí tenemos a mis espaldas la cafetería que funciona de 10 de la mañana a 10 de la noche por ahí en el si en el letrero decía de 7 de la mañana 10 de la noche pero luego la muchacha dijo que de 10 a 10 yo digo que si es de 7 de la mañana porque pues en la mañana es cuando más la gente toma café entonces pues yo pienso que si es de 7 de la mañana 10 de la noche y pues aquí ya saben en las cafeterías encuentran cafés frappés también van a encontrar aquí que algunos postrecitos hay gelatinita hay pequeñas cositas es muy poquita la variedad pero si pueden echarse un cafecito con un panecito o así y también pues funciona como bar digamos no tienen aquí como que para hacer bebidas acá así a lo grande pero si tienen alcohol por si alguna bebida no sé si quieren un café con piquete o algo así entonces pues bueno tienen esta opción para los amantes del café ya saben esto siempre es muy muy padre que uno tenga una cafetería si lo mejor de todo es que es Cafiver 100% veracruzano café chido café bueno chavos y pues en este hotel allá donde se ve abajito de las lamparitas ahí donde está mi dedo ahí es una tienda y aquí es otra tienda este hotel tiene dos tiendas parece centro comercial no vas a creer no me parece son muy pequeñas las tiendas en una de ellas tienen como ropa como trajes de baño y cosas así que son como más como una boutique pequeñita por si algo quieren comprar como que se les olvidó el traje de baño o si quieren algún vestidito alguna playerita o algo ahí lo van a encontrar y en la otra es donde encuentran pues donde venden que medicamento que shampoos desodorantes por si se les olvidó venden también botanas entonces pues tienen esas dos opciones que de hecho igual aquí afuera hay un Oxxo entonces igual si se les hace muy caro aquí o por lo general siempre están muy caras las cosas aquí en los hoteles pues camínenle un poquito aquí afuera un Oxxo está como a 100 metros son dos minutos yo creo uno o dos minutos caminando entonces ya saben este caso solamente déjenlo como emergencias nosotros no les recomendamos ni comprar ni los recuerdos aquí ni nada de ese estilo si se les surge pues ahí están las tiendas chavos y pues en cuestión aquí de los camastros hay dos opciones por ejemplo siempre hemos visto que aquí dejan las toallitas ahí para apartarlos porque la verdad no hay muchos disponibles yo ayer no vi como que tantos en la mañana no tantos en la tarde si en la tarde si ya pero como a las 6 como a las 4 fue cuando yo vi ya todos esos de ella solo pero ahorita en la mañana si es un poquito más complicado la hojita que te dan si dice está prohibido apartar camastros y no sé qué o sea tienes que estar tú ahí cerca o algo para que de verdad lo estés ocupando pero bueno si ven que están todos ocupados si ustedes quieren una parte un poquito más cómoda a lo mejor con la sombrita y todo pues están las camas estas que les llaman como balinesas y tiene un costo de 500 pesos por todo el día entonces para que ahí lo consideren y dejen sus chanclas como en el seguro social chavos y pues si ustedes vienen a este hotel y no vienen con niños como nosotros o sea que vienen puros adultos también hay una zona exclusiva en la que pueden entrar no es para socios no tienen que pagar extra no nada es totalmente incluido en su paquete nada más que en esta área solamente pueden entrar adultos y es un sushi bar que está en la parte alta de uno de los edificios de aquí del hotel y pues aparte de ser un sushi bar en donde van a encontrar obviamente sushi hay una alberca tipo infinito con una vista muy bonita hacia la playa y pues de hecho también aquí a un ladito está del mismo complejo que se llama de Hacienda si se llama así de Hacienda de Hacienda es un hotel también ahí solo adultos la verdad ya que fuimos a las cenas de especialidad si se veía como un poquillo aburrido porque pues no había movimiento no había nada o sea y es como para descansar para relajarse está muy bonito la verdad tiene palmeras hay una alberca super gigante está super chido la verdad entonces hay una opción también solo adultos de este lado que es del mismo complejo a un ladito o también si están hospedados aquí en el gran o sea como les dijo la baby la zona del sushi chavos y pues llegamos a una de las partes más importantes que es la cuestión de la playa este hotel está ubicado en playa de oro tranquila la verdad como para las familias así que bienvenidos a la playa si pero en esta ocasión otra vez fallas técnicas que tenemos ahí con el dron no vamos a hacer las tomas del dron porque pues se me fueron por ahí fallas técnicas ya saben la tecnología no tiene memoria o no tiene palabra más bien pero pues esta es la playa vean nada más la playa no tiene el verde esmeralda que todos conocemos o que a lo mejor estamos acostumbrados en las zonas de Nismaloya de aquel lado de por allá pero lo único que tiene es que si está como muy picado desde que llegamos y está como media peligrosona hasta podría decirlo yo no sé si se debe al clima no sé porque estos días ha estado nublado o algo así pero pues la verdad como para admirarla está bien y aparte aquí justamente donde está el hotel tiene esta pequeña zona como de algunas rocas en donde hemos visto que algunas personas van en la tarde y se sientan a tomar fotos sobre todo en lo del sunset en lo del atardecer o en cualquier hora del día pueden ir y tomar sus fotos ahí o sentarse como el señor que está ahorita ahí relajándose así lo chido de aquí son los atardeceres los atardeceres se ven espectaculares es algo así definitivamente sí está muy chido aquí y pues entonces esta es la zona de la playa por si quieren venir a echar acá una piña colada aquí el hotel tiene servicio tiene el área de camastritos y todo ese show entonces para que no sufran aquí chavos y pues otra cuestión también que a veces nos gusta como platicarles es la parte de los doctores en los hoteles sí porque siempre les hemos dicho nunca estamos exentos a que algo nos pase cuando estamos incluso de vacaciones entonces siempre es importante tener en cuenta eso déjenme platicarles que por ejemplo nosotros nunca en los cinco años de vida que tiene matías nos había tocado que se enfermara así como de que tuviéramos que buscar un doctor urgente en unas vacaciones o en algún viaje pero ahorita véanlo hasta ya ni parece que está enfermo pero antier en la noche no podía ni dormir y tuvimos que recurrir bueno preguntamos si aquí en el hotel contaban con servicio médico nos dijeron que en el hotel no tenían sin embargo tienen uno externo al cual le hablan y él viene a atenderlos aquí al hotel y tiene un costo de mil quinientos pesos la consulta pero por ejemplo nosotros lo pagamos como a las cuatro de la mañana lo que decidimos nosotros lo que decidimos nosotros en esta ocasión fue irnos a un hospital que está aquí cercano y pues ya con medicinas y la consulta y todo nos salió aproximadamente como en eso como en mil quinientos pero ya con todo y medicina y todo entonces pues para que tomen en cuenta también esa situación chavos y pues también tenemos que decirles algo muy importante para todos ustedes que es la parte de la comida este hotel cuenta con cinco restaurantes uno que es el restaurante buffet que es el que está abierto para desayunos comidas y cenas y cuatro de especialidad que solamente están abiertos por las noches para cenas en el caso de los de especialidad no sé cómo explicarlo porque cuando llegamos nos dijeron que sí se tenía que reservar pero luego cuando te acercas a reservar dicen que no es como que hagas una reservación sino nada más checas disponibilidad pero también en la noche cuando abren a las seis de la tarde los restaurantes de especialidad puedes acercarte y anotarte a la hora que tú quieras cenar hay a las seis a las siete y media a las ocho y media y a las nueve y media entonces ya ustedes se anotan en el horario que quieran siempre y cuando si haya disponibilidad pero por ejemplo nosotros en las dos noches que estuvimos aquí no tuvimos ningún problema para cenar en alguno de los dos sin embargo la verdad los restaurantes de especialidad tenemos que comentarles que en ambas cenas la verdad tardaron muchísimo el servicio es bueno porque nos atendieron bien pero tardaron muchísimo en llevarnos bebidas en llevarnos la comida en todo fue bastante bastante largo si aparte nosotros llegamos el primer día a las seis y había mesas olas y hasta dice Mati por qué si hay mesas olas y así la verdad nos dejaron entrar y que no sabemos cómo funciona así es el día en este hotel y pues en la otra las dos veces cenamos a las siete y media y ya el plato fuerte nos lo dieron como hasta las ocho veinte por ahí más o menos entonces para que no se vayan a ir como que con tanta hambre porque pues si se tardan un poquito la verdad las comidas yo estaba platicando con la babies y yo creo que la comida es si escalamos en normal que es el cincuenta por ciento yo creo que está al cuarenta por ahí más o menos tampoco está mala no es mala la comida pero tampoco es muy buena ni buena o sea está normalona sí exactamente entonces la excelencia será el cien y pues yo creo que la calificamos como en un cuarenta ya saben que no somos expertos en comida pero de todos modos pues ya hemos probado en muchos hoteles y la verdad en este no es como que no es nuestro favorito de todas maneras también pueden guiarse por las reseñas luego que dejan muchas personas porque obviamente el gusto se rompe en géneros a nosotros no nos gusta a lo mejor a otras personas si les gusta o viceversa cuando leí las reseñas de este lugar muchas personas comentaban la parte de la comida sobre que no les gustó y otras decían no pues a mí si me gustó está bien o sea nadie decía que estaba súper excelente la comida decía nada más como que sí está bien y así pero pues para que también puedan guiarse o si hay alguna persona aquí que ya haya venido este hotel pues también que nos comente si le gustó o no le gustó la comida si ya saben que la mejor opinión siempre es la de ustedes así que déjenlo que habéis en los comentarios cómo les fue o qué opinan de este par chavos y pues vean aquí les va a dejar todos los licores que hay por ejemplo whisky hay william lawson valentines en tequilas hay cazadores hay centenario y todo es show gimador entonces pues los licores son de gama media no tampoco son premium de todos estos alcoholes hay en todos los bares entonces pues para que se echen ahí sus palomas sus margaritas sus whisky todo lo que ustedes quieran pero pues yo creo que si traigan un suero o algo por el estilo también hay torre 5 bacarditas es show aquí se los va a dejar más pausenle y acérquenle para que vean qué licores hay chavos y pues también la parte del servicio también tenemos que hacer por ahí unos pequeños comentarios de la parte del servicio aquí en el hotel la verdad es como en todos los lugares hay algunas personas que se esmeran súper bien en dar un buen servicio pero hay otras que pues como que no tienen un buen día entonces digamos que para nosotros el servicio es regular si yo creo que en escala igual del 0 al 100 yo creo que está como en un no sé 35 30 40 o algo así yo le daré un 60 60 a la baby se fue muy alta la verdad en opinión muy personal yo sí vería un 30 40% más o menos pues igual si buscan un hotel con servicio así excelente pues este la verdad es la opción entonces pues yo creo que si es un hotel barato pues para que por ahí lo consideren entonces chavos en general este es una opción que tienen aquí en puerto vallarta un hotel todo incluido que no es tan caro que está en una buena zona está súper bien ubicado sobre todo si piensan hacer algún tour como el de marietas o hacer algún tour en barco o algo tienen cerquita la app y tienen cerquita un chedra güey o sea tienen cosas muy muy cerca aquí del hotel entonces está bien ubicado aquí en la avenida aquí a dos minutitos caminando pueden agarrar un autobús que los deje por el malecón entonces todo está súper bien en cuestión al hotel tiene sus detalles y todo pero pues es una buena opción si ya saben que ustedes tienen la mejor de las opiniones si ustedes han venido si piensan venir o algo yo creo que si lo tienen que probar para que formen ustedes su opinión personal de todas maneras es bueno que en estos videos también ustedes nos dejen sus experiencias aquí en los comentarios para que los demás puedan leerla y no solamente la de nosotros sino también la de más personas que han venido concuerdan un poquito con nosotros o a lo mejor difieren en algunas cosas con nosotros ya les dije que pues obviamente el gusto se rompe en géneros y a lo mejor lo que a nosotros no nos gustó a ustedes sí o viceversa y entonces ya saben si quieren este hotel mándenos un mensajillo por ahí a nuestra agencia de viajes ya les dimos por ahí el costo pues para que se vengan y se pongan unas vacaciones acá súper chidas súper a gusto y con todo entonces muchas gracias por ver este video los queremos un chingo y namasté los queremos ver viajar esperemos que les haya gustado este video si les gustó no olviden darle like suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios muchas gracias y a la bimbo nos vemos hasta la próxima bye bye bye